Lo bueno es que después de eso hemos sabido retomar el mapa. Sí, después ya no hemos adaptado. Aunque nos ha faltado lo de las rondas esas que hemos tenido que descender a B y no las hemos descendido. Sí, hemos defendido una... Y aparte del ataque de aguantar atrás, si no hace falta algún ataque más, ¿eh? Claro, también hemos tenido mala suerte. Porque la primera ronda ha funcionado, pero ya luego la otra se la esperaban siempre, que no íbamos a avanzar. Sí, pero hemos tenido mala suerte, en verdad. O sea, el 1v1s por una vara no lo he matado yo, al pago ese y luego otra ronda igual. No, yo aquí en la última ronda cuando nos han rusheado, he tenido una baja yo súper fácil, los dejo una vara y me he matado a otro de repente. Hubiera sido un 3 para 2, por lo menos, ¿sabes? A ver, esto está bien, pues así, para 2... Si esto sirve luego para, yo qué sé, para luego en un 2k que no te pase, tío. Aprender y saber cerrar el mapa luego. A ver, si estamos todos aquí ya, ¿qué cojones? A ver, si se une la esponja nos unimos todos. A ver... Sumit, escucharme, Sumit. Los ataques que vayan un tío a la ventana para mirar por si no vienen por la izquierda o por el medio, ¿vale? Dos tíos que suban por arriba y los otros dos que vayan por abajo, uno que se vaya a la derecha y otro al medio. Y luego cogemos en defensa, vamos, dos tíos arriba, un tío abajo, uno que se vaya al medio y otro a la A, punto. El del medio, ¿por dónde va? ¿Por la derecha o por la puerta? El del medio por la puerta, por la puerta y la punta arriba. Y que se ponga larga ese, que se ponga larga ese. Yo voy a la A, en la defensa. Profes, presente. ¿Quién vais aquí más abajo de B? Yo a la izquierda, A. Yo a la izquierda, A. Que se me muerta aquí ahora, ¿no? Ya, Eros, tú que vas corta, tú que vas corta, ponte... Yo vete medio arriba. Tú vete medio, Omega, eso es. No, medio abajo, medio abajo, vete medio abajo. La puerta de medio. ¿Cómo que puerta más abajo? La puerta de medio, nada más que avanzas hacia delante, la puerta de la derecha. O sea, la puerta en medio. La que entras pa'l medio. Aquí a la derecha, pero que lo mire, ¿no? No que lo puse. Sí, sí. No, 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 pues esto apuntas hacia la ventana de arriba. Hola, kill. Hola. Según abajo, el suéctrico pago. Está one shot, eh. Lo que sea, muerto. ¡Eh, una kill, kill! ¿Muerto? Buena ronda. No me lo creo, he matado a alguien sin que me exploten. Let's go. Bueno, buena ronda. ¡Coge a la que te viste, tú! ¡Hola! ¿Cómo ha llegado tan rápido ahí? Sí, sí, cómo ha caído. Subiéndose a la esta. Sí, subiéndose a la esta. Pero... Yo vi pa' abajo, yo vi pa' abajo, eh. Miro la zona de la izquierda. Mira a la derecha, me he bocado. Voy al medio, y bueno, esa es, esa es. Está cambiando la arma más arriba. Vale, vale. Tengo una aquí en la esquina, 100%. Espérate, me doy pa' atrás, pañarte el top. Top 1, top 1, top 1, top 1. Es lucky, es lucky one shot, eh. ¡No! Me he tocado. Son dos, puxad medio, puxad los dos en medio, eh. Los a base. ¡Hemos perdido la bomba! ¡No! ¡Gurajo, tío! ¡No se les paga para fracasar! ¡Ténfrense! Es que lo he dicho. Ir arriba, alguien ha ido conmigo para abajo, a la derecha, no sé qué coño he hecho. ¡No! ¡Ay! Voy yo si quieres ahora contigo, que antes estabas... Defensa igual, defensa igual, chico, defensa igual. ¡Arribón! Tengo que tener ojo. ¿Me enteréis al top, arriba? ¿Va a pasar al lado? Pero me pueden pushar por fuera, ¿no? ¡No, si da! ¡No! ¡Joder, qué mal timing! Me pica la oreja. Hola, si da la vuelta. Vale, le toca un poco. Meteor, se me han podido cobrar perfectamente para donde tú estás, ¿eh? ¡Me cago en el puto Shukri! Está tocadísimo, tío. ¿Cómo va? Bomba colocada, mantenga en la posición. ¿Eh? ¿Tienes una ahí en el Hedrich? En la antena. No te esponjean bien. ¿Tienes una arriba? Sí, sí, está la pasarela tú. Tienes una aquí encima. Tienes una en la antena, ¿eh? Uy, es que te hago el turno. Hijo de puta. Esto lo van a pagar ustedes. Me sigue dicho al Mega que mirara eso. Pero que yo lo veo, pero que desde que se pusió el Juzme y me he tenido que echar para atrás. Dímelo. Sí, sí, no lo sé. No, ya, pero es que cuando te lo iba a decir ya estabas pusheado todo por culo. No, ya no te puedo definar. ¿Qué quiere que te diga? Padre, tú, 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 que yo no te miro esto y me he hecho para atrás. Va contigo, eh, conja. Por culo. Ponte a la ventana ya. Uno, uno. Dos arriba. A ver, meto, meto abajo de izquierda. El journey, el journey, toca. Se pusieron a otro. Los tíos a la derecha, ya. Dos tíos aquí, mirándome abajo. No se les paga para fracasar. Céntrense. No es imposible, tú. Se quedan dos tíos mirando atrás del... A mí es que me ha pillado, sí, tío. Mira. Madre mía. Al de arriba, tú es que le has dado a uno y yo le has dado a otro esponja, tío. No es solo a la otra de abajo. ¿Juega lo más para atrás, Meteoro? Sí, sí, lo juego siempre atrás. No, pero más todavía, no lo pushees. Cuidado que estaba por ahí el subir antes, Simona. ¡Eh! ¡Meta, se me ha colado, se me ha colado dos, dos, tres, tres! ¡Bah! Me follan. Me enviaron en todos, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Venga, tío, vale. Mira hacia la ventana, Mone. Ahí no, en el barril, en el barril, en el barril, en el barril, en el barril de la... ...el Teresilla. Va. Va. El meta está arriba. Siga ahí, esa tumba, esa tumba ahí... ...me va. Tienes que me voy a haber fichado, tú. ¿En serio que no está...? ¿Qué? Chavales, chavales. Chavales, con calma ahora, va. ¿Qué puedo hacer, tío? Por Dios. Nos están atacando como locas, ¿eh? O sea, me han venido borrando, tíos. ¿Cómo puedo hacer eso en métodos? ¿Qué? Todos juntos. Por el joven. Neutralicen los objetivos. La bomba aquí. Cargas obtenidas. Yo te voy a apuntar por la ventana, tío. Se ha caído el meta. Vale, dos. Medio, medio, medio. Medio, medio, medio. Bueno, kill. Vale. Aquí el otro, aquí el otro. ¡Aspalda, espalda! ¡Aspalda, espalda! ¡Aspalda, el metal! Está arriba. Lo tienes arriba, esponja. Buena. Gracias, coño, buena. Ha venido por abajo el metal, ¿no? Sí, escúchame. Se ha pegado unas pintas de ese hombre por el de este, tío. Por la vuelta de toda la... Sí, sí, ha venido por atrás el metal. Uy, no vea, tío. Yo al turni le he tenido que esponjear para matarle, tío. Que si no, me mata. Cojones. Hay que meter una ronda más, tío. Defiendan el objetivo. No, esta vez ya puse ahí un poco, ¿eh? Vale, aparte me asoma un poco más medio. Sí, 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 mira, está ahí, está. Tocado, el metal. Sí, arriba. Mi moneta salta. Tocado, tocado. Otro más tocado, ¿eh? El metal. Dos arriba de B. Sí, sí, pulsar B, pulsar B, pulsar B. Sí, sí, sí. Cuidado arriba que haya uno, esponja. Vale, bueno, aquí. Tenéis uno en medio y el otro está con la bomba. Bueno, dos para dos. Dos para dos, dos para dos. Juega juntos, ¿no? Bomba en B, bomba en B, caída. Estoy andando a la vuelta de su base, tú. Bueno, es que no me quiero juntar. No se intenta sumar tanto. Hay una aquí, hay una aquí. El tal, el tal, el tal. ¿Está tocado? Bueno, bien aguantado. Lo que me ha hecho el meto es... Habéis escuchado el porrazo, ¿no? Está pasado lo de antes, que estás quedado sin balas, tío. No. Me ha cogido y me ha follado, directamente. Apuntándole yo antes, disparándole antes, dejándole una bala. Y un lado igual. Qué daño me echó la mano, tío, aparte, ¿eh? Hostia. Va, calma, calma, va, chicos. Hostia de puta, tío. Aguantar, aguantar, aguantar. Nos van a venir a Rus arriba seguro, tío. O nos vienen por media, Rus. Aguantar, aguantar. Sí, sí, Rus, Rus, Rus. ¿El meto se está sobando? ¿Tocá al meto? ¿El meto se está sobando? ¡Eh! ¿Detrás? El meto se está sobando. Bueno, voy para atrás. Voy para atrás, para ver. ¿Arriba? Sí, sí, rompe cristal, ¿eh? ¿Ahora no está? No, pero no sale, no sale. No pasa nada, no me puedo mover. No, el meto se queda. Madre, mira cómo va. Shocker, 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 un pato se queda. ¿Qué nada? Ahí lo que tenemos que... Mira, escúchame, 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 escúchame. Ahí lo que tenemos que hacer es... Si nos echamos para atrás, rotamos hacia A, pero rotamos todos por abajo, tú. Rotamos, damos la vuelta y les comemos el Mene por la A, tío. Y ya estoy, les comemos su mal. Vale, pero escúchame. Espérate. Sí, es que ahí entran dos o tres y... Coño, es que subí arriba y de repente alguien me ha disparado por detrás y digo, ¿qué ha pasado? No, una bala. ¿Te meten para dos A, dos A, dos A? Madre, follan por las palas, tó. Otro tenéis dos delante, tenéis dos delante. Una arriba, dada. Hay uno de la casa, ¿eh, tú? Lol. Exagerado, tío. Esta gente, tío, cómo ven chupar tanto, tío. No, pero aún así, tío. Coño, en este. Dos veces he dejado una puta bala a uno en el medio, tío. Y es que le salgo yo antes. Es que no sé cómo puedo entrar. Ah, es que la defen... Escúchame, escúchame. Es que la defensa pareja complicadísima, tío. Pero me tiene... Es que, escúchame, ¿cómo miramos el fondo y arriba, tío? Es que me han entrado por arriba, por el fondo. Y es que no he podido hacer nada. Yo qué sé. Entonces, ¿qué van tres A, B o qué? No. También te digo, es que nosotros no nos hemos metido nunca a B, ¿eh? En plan arriba, ¿te ves? No lo hemos ganado nunca. Y yo, todo el mundo, por ejemplo, no juega metiéndose ahí. Y ganando al medio, ¿eh? Ya, 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 ya. Sí, pero porque hemos entrado todos arriba. Todos vosotros habéis entrado dos tíos, creo, tres arriba. Y entonces, ¿hemos empezado a dejar de entrar arriba? Porque nos habréis tenido miedo. Lo que sea de perder el cara a cara. Y ya se nos han comido la zona. No lo nuestro.